Hace ya bastantes años Que me la pasé esperando Por la mayoría de edad Pa' que me dejaran salir Solo a la calle Y cruzar hasta la ciudad Y descubrir ese mundo nuevo Edificio por el pañetal Donde las estrellas se dan en el cine Y en el cielo solo hay gas Así echamos todo hacia un lado Al familiar y a la amistad Cambiando el suelo de tantos años Por un estudio que paga más Y trabajando en restaurantes De mensajeros, de lo que ser Automatizados en una espera Por una gran oportunidad Oye, cuáles cosas de otra gente Que fueron antes Igual que tú Limpiame esas que tuvieron suerte Y que ahora viven en Hollywood Dame un momento pa' probar De qué estoy hecho Soy el que bajo hasta arriba Soy el que va al acecho Quizás alguien ya comprenda Lo que importa de verdad Quizás lo que importa en esta vida Es algo que no tiene que ver Con las cosas que percibo Con todo aquel que soñé Pero algo necesito Hoy algo tengo que creer Quizás mi sueño no valga nada Quizás sea alguien que me invente Como un mapa Como una guía Como una excusa que promover Soñar tiene algo de engañarnos Es ser hoy algo más que ayer Malagradeciendo a lo que se nos ha dado Pues nos importa más saber Cómo sería todo al otro lado Que te escucharan Solo una vez Que aplaudieran esa osadía Que criticaron la primera vez Sé que se me oye Que no se entrista Pero lo digo Sin maldad Sin nada Esto significará algo Dame un Clemente Me abre a un Julia Dame un momento Pa' probarle Que estoy hecho Soy el que va Cuesta arriba Soy el que va a darsecho Dame un momento Pa' probarle Que estoy hecho Soy el que va Cuesta arriba Soy el que va a darsecho He, 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 he Pero yo quiero que nos entendamos Que nadie se me ponga a dudar De que yo sigo con lo mío Que es algo de lugar Quizás no es el mismo brío Quizás no es misma la intensidad Pero ya pasé la mitad del camino Y no pienso regresar con la mano Pasear con lamentos Como un cuento sin culminar No quiero irme conseguiendo Otra victoria a esta ciudad Dame un momento pa' probarle que estoy hecho Soy el que va a cuenta arriba Soy el que va al acecho Dame un momento pa' probarle que estoy hecho Soy el que va a cuenta arriba Soy el que va al acecho Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.